Toro Mata Toro Mata, Rumbampera, Toro Mata A Polo no le permite hacer el quite a pichincha y Toro Mata, Toro, Toro, Torito A Polo no le permite hacer el quite a pichincha y Toro Mata, Toro, Toro, Torito Toro Mata y Toro Mata Toro Mata, Rumbampera, Toro Mata Toro Mata y Toro Mata Toro Mata, Rumbampera, Toro Mata Toro Viento se murió, mañana yo me buscarte Ay, Toro Mata, ay, Toro, ay, Torito Toro Viento se murió, mañana yo me buscarte Ay, Toro Mata, ay, Toro, ay, Toro, Torito Toro Mata, ay, Toro Mata Toro Mata, rumba, pero ay, Toro Mata Toro Mata, ay, Toro Mata, ay, Toro Mata Toro Mata, rumba, pero ay, Toro Mata A Bolón no le permite hacer el que te apichinche Ay, Toro Mata, ay, Toro, ay, Toro, Torito Toro Mata, ay, Toro Mata Toro Mata, rumba, pero ay, Toro Mata Toro Mata, ay, Toro Mata Toro Mata, rumba, pero ay, Toro Mata Toro Mata, ay, Toro Mata, ay, Toro Mata Toro Mata, ay, Toro Mata Toro Mata, rumba, pero ay, Toro Mata ¿Quién trajo ese negro aquí? Ay, la ponte, ponte El negro, cada balí Ay, la ponte, ponte Los trajes del mar a ti Ay, la ponte, ponte Ponte, 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 ponte Ay, la ponte, ponte Coro matai, coro matai, coro matai, coro matai Ay, la ponte, ponte Ay, la ponte, ponte Coro matai, coro matai, coro matai Ay, la ponte, ponte Ponte, ponte, ponte Ay, la ponte, ponte ¡Chico! Ay, la ponte, ponte 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 Señoras y señores Con ustedes De Medellín Diego Galé Goza Goza Diego Galé Goza Diego Galé Goza Diego Galé Goza Romero Goza Aplausos 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 Goza Goza Galé Goza Diego Galé Goza Galé Goza 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 ¡Tolamante!